Llegaste a mí, pienso en lo iluminado Si yo volví a sonreír, todo era gris Y tú lo transformaste al fin Ya no he vuelto a llorar, del miedo pude escapar Tú me llenas de luz y seguridad Quiero contigo Quiero contigo Así, así Contigo ya no he vuelto a atrás Eh, oh, eh, oh, eh, ah Eh, oh, eh, oh, eh, ah Come on, baby, come on, baby Contigo quiero disfrutar Eh, oh, eh, oh, eh, ah Eh, oh, eh, ah, ah Las buenas cosas de la vida Me tienes a tu lado Lo cierto es que te amo Y ya no voy a renunciar Y soy feliz Y todo te lo debo a ti Ya no he vuelto a llorar Del miedo pude escapar Tú me llenas de luz y seguridad Quiero contigo Quiero contigo Así, así Contigo ya no he vuelto a atrás Eh, oh, eh, oh, eh, ah Eh, oh, eh, oh, eh, ah Tama, baby, tama, baby Contigo quiero disfrutar Eh, oh, eh, oh, eh, ah Eh, oh, eh, oh, eh, ah Las buenas cosas de la vida Quiero contigo Quiero contigo Quiero contigo Quiero la vida loca Quiero la vida loca Contigo y nada más Quiero contigo Quiero la vida loca Tú me llenas de luz y seguridad Contigo quiero y nada más, nada más Quiero contigo Quiero la vida loca Esa vida loca Loca, loca, loca Loca de verdad Quiero contigo Quiero la vida loca Tú me llenas de luz y seguridad Contigo ya no he vuelto a atrás Eh, oh, eh, oh, eh, ah Eh, oh, eh, oh, eh, ah I'm a baby I'm a baby Contigo quiero disfrutar Eh, oh, eh, oh, eh, ah Eh, oh, eh, oh, eh, ah Las buenas cosas de la vida Así